Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa del ciclo de entrevistas Diálogos en Cuarentena. Un programa que se propone conocer los desafíos y oportunidades que diferentes actores relevantes del mundo educativo encuentran en su tarea cotidiana por garantizar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia. Hoy, Adrián Caneloto, rector de la UNIPE, dialoga con Nicolás Arata, profesor de la Universidad Pedagógica de la UBA y director de formación y producción editorial de Claxo. Nicolás, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenos días. Bueno, mirá, te queríamos hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo estás viendo vos que se viene desarrollando en América Latina? Y en este contexto de pandemia, la educación, cuáles son las políticas que con más fuerza se están aplicando y cuál es el rol que te parece están teniendo los docentes y las familias en este contexto. Bueno, la primera cuestión que me parece a mí, digamos, que se planteó a nivel latinoamericano, por lo menos en algunos de los países, tuvo que ver con la capacidad que tuvieron los estados para tomar decisiones en relación a la suspensión de clases. En algunos casos, eso se tomó tempranamente y poniendo sobre la mesa el valor del cuidado del conjunto de la población y, como en el caso de la Argentina, se cerraron las clases, pero al mismo tiempo se mantuvo un trabajo de continuidad pedagógica para que no quedaran los niños abandonados, las niñas abandonadas a su suerte, sino en un vínculo con sus maestros, sus maestras, sus profesores. Si en otros países, bueno, lamentablemente no se han tomado decisiones en esa línea y parte de los efectos de esa decisión política de continuar con una vida normal y administrar los efectos de la pandemia a través de contagios controlados y todo, están, bueno, ahí a la vista los números. En algunos otros casos, lo que curiosamente salió, es el caso de México, por ejemplo, es la cuestión de aprovechar este momento para hacer una evaluación de los aprendizajes, etc. Algo que fue, por cierto, muy discutido desde la propia Academia Mexicana, porque no se puede evaluar bajo cualquier condición o en cualquier contexto, en fin. En otros casos también, lo que apareció fueron las voces, que siempre están, no son nuevas, pero que aprovecharon esta coyuntura para plantear con fuerza el fin de la escuela. Que esta pandemia, lo que venía a anunciar, si era portador de una noticia, era de que la escuela, tal como la conocíamos, estaba terminada y que había que aprovechar este contexto para empezar a implementar plataformas de e-learning, aprendizaje a través de pantallas, etc. Sabemos que atrás de esto siempre hay iniciativas o proyectos económicos que buscan hacer negocios con el Estado. No significa que estemos en contra de articular lo presencial con algún elemento o algún componente de lo virtual, sino de que claramente están avanzando sobre uno de los últimos espacios de lo público con los que cuentan nuestras sociedades. En definitiva, bueno, y otro elemento que tampoco es menor, la CEPAL informa, en el informe que hace, sobre la situación de la pandemia, que 84 millones de niños, niñas y jóvenes almuerzan en la escuela. Es decir, no es solamente un lugar donde se va a aprender, y nosotros defendemos, Adrián, la centralidad de lo pedagógico en la escuela, pero también tenemos que saber que la escuela es una institución social que aparte contiene otras demandas y satisface otros derechos, el derecho a la alimentación. Entonces, es un panorama desigual, es un panorama en el cual los diferentes gobiernos han tomado medidas, iniciativas, algunas cuestionables, otras reivindicables, pero bueno, que está también en marcha, que está en pleno desarrollo, por lo cual creo que también hay que estar muy atento, ¿no? ¿Cómo imaginas que sale la escuela de esto? Uy, esa es una pregunta que está dando vuelta y que nos da vuelta, ¿no? En la conciencia permanentemente. Para poder responder a eso, creo que tendría que tener algunas consideraciones. La primera es, y esto lo dice muy claramente el ministro de Educación argentino, Nicolás Trota, la escuela es irreemplazable, la escuela es insustituible. Entonces, lo que hay que hacer es defenderla, defenderla de estas avanzadas que quieren aprovechar la pandemia y llevársela puesta, lo han querido hacer antes también, ¿no? Y han, de hecho, avanzado desde lógicas de mercado sobre la institución escolar. Creo que hay que sostener esta definición, la escuela irreemplazable. ¿Pero irreemplazable por qué? Porque la escuela es de los pocos lugares que le quedan a nuestras sociedades contemporáneas para poder pensar y hablar sobre lo común, sobre qué tenemos en común los argentinos, qué tenemos en común los uruguayos, qué tenemos en común los chilenos, etc. Es decir, el lugar para pensar los problemas que nos hacen ser sociedad. En segundo lugar, porque la escuela es el lugar de los aprendizajes, esto lo dice Inés Dussel, y me parece que es importante volver a traerlo, la escuela debería ser, o es, y debería ser aún más, el lugar de los aprendizajes importantes, de los aprendizajes que valen la pena. No quita que en otros lugares se puedan aprender otras cosas, pero la escuela tiene que ser el lugar que nos desafía a aprender saberes, conocimientos, actitudes, etc., que son los que realmente hacen la diferencia. Hacen la diferencia a una sociedad que tiene una calidad de vida democrática más rica, más compleja, más inclusiva, etc., etc. Hay muchos también que están diciendo, creo que desde los sectores progresistas, en que hay que aprovechar esta pandemia para transformar la escuela. Que la escuela que viene no puede ser la misma que teníamos previo a la pandemia. A mí, esas afirmaciones a veces me dejan pensando cuánto de buena intención tiene, cuánto de prospectiva real tiene, y cuánto de condiciones políticas para llevar adelante eso tiene. Yo creo que la escuela, hay que defender la escuela, la escuela es un espacio irreemplazable, y hay que seguir transformándola. No por la pandemia, por toda la historia de la escuela, por toda la historia de nuestras sociedades, por las sociedades que queremos, que nos merecemos, y por las que luchamos. La pandemia es una situación excepcional, de una crisis excepcional, que va a dejar heridas profundas, y tenemos que trabajar también sobre esas heridas. Creo que lo que hay que hacer es continuar transformando la escuela, hay que defenderla como el espacio de lo público, y, como decía antes, garantizar que sea el espacio donde se aprenden las cosas que valen la pena, y también el lugar donde se piensa lo común de una sociedad. También en relación con lo digital, y esto es lo último que te preguntamos, hay como un discurso muy del mundo de los negocios, del marketing, con una muy débil idea del saber, etc. ¿No es hora también que desde la pedagogía se aborde esa cuestión, y de alguna manera las tecnologías pasen a ser entendidas, pensadas, incluso desde las limitaciones, no solo de las potencialidades que puedan llegar a tener, respecto del uso pedagógico que ellas tienen? Sí, hay como una idea medio risueña sobre que la tecnología es neutra, o es un medio que uno usa para lograr tales fines, y me parece que esa es la primera cuestión que dentro del campo pedagógico habría que repensar, que no hay ninguna neutralidad en el uso de las tecnologías, sino todo lo contrario. Y eso, vos sabés bien, está conectado también con otro problema que se nos está planteando fuerte, que tiene que ver con la cuestión de la soberanía pedagógica, y una soberanía que está conectada también con precisamente, cómo el uso de estas plataformas, muchas de ellas privadas, logran reunir una cantidad de información de cientos de miles de usuarios, información que después, vos sabés bien, se puede utilizar para otros fines que no tienen nada que ver con lo pedagógico ni con lo educativo. Entonces ahí tenemos una cuestión, el tema de que las tecnologías no son neutras, el tema de qué pasa cuando tecnología más mercado se articulan para ofrecer plataformas, muchas de las cuales vienen y te las ofrecen gratuitamente, te la dan llave en mano, pero claro, ¿el negocio cuál es? El tema del uso de los datos. Creo que hay trabajos en ese sentido, quizás lo que tengamos que hacer más desde el campo pedagógico es dialogar más con lo que están, o quienes están trabajando en otros campos de conocimiento, por ejemplo, las humanidades digitales, por ejemplo, quienes están reflexionando sobre el tema de la soberanía, particularmente pedagógica, los trabajos de Cristian Ferrer sobre la técnica, que vienen ya de hace cuantos años, son muy reveladores en ese sentido, en fin, hay una lista y creo que lo que tenemos que hacer, como siempre, es leer un poco más allá de lo que estamos acostumbrados a leer, tirar puentes con otras disciplinas, pensar más en cancha grande, no tanto la pedagogía como Coto, sino la pedagogía en diálogo con otras disciplinas, con otros campos del saber, creo que es lo que hace muy bien la UNIPE también, de hecho, abrir la cancha, abrir la cancha. Y también decirlo, las tecnologías no son las portadoras de todos los males, las tecnologías pueden tener uso muy piolas, muy apropiados, en la UNIPE trabajamos mucho con las clases virtuales, por ejemplo, nos valemos de las tecnologías para fines pedagógicos, y creo que siempre se puede mejorar, pero los fines son nobles. El tema es cuando eso empieza a estar cruzado por lógicas de mercado, entonces, tratar de ver lo bueno y lo malo, no tirar, como decimos siempre, al niño con el agua sucia, y producir una reflexión un poco más interesante que a veces las que tenemos disponibles sobre nuestro vínculo, mediado por tecnologías. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por este tiempo, así que, bueno, quedamos en contacto. Buenísimo, muchas gracias a ustedes y que sigan muy bien. Vale, abrazo grande. Otro. Buenísimo, muchas gracias. Buenísimo.